Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Monster Hunter Rise Sunbreak. Tornak, hoy nos toca dolor, sufrimiento y descubrimiento. ¿Descubrimiento? Sí, sí, sí. Hoy nos toca descubrir nuevo monstruo. Fredesi, pedregoso, caza un Garangolm en el bastión. A ver, te comunico. Ahora leo el resumen cuando acabes. Te comunico que voy a llevar megabomba a barril, esta vez no se me olvida. Ah, yo te voy a coger también alguna. Lo que no sé es si llevarme unos polvos de cáscara, una polvo de demonio, no sé. Eso según veas. No se oye. Según veas y no sabemos lo que va a ser. No se oye a menudo decir que un Garangol se haya aventurado de fuera del reino. Y aún menos que esté atacando allí. Necesitamos respuestas. Pero mientras tanto, ve con Fiorain y terminad con esa amenaza. Tío, yo es que te veo con la cabeza de bubo y no puedo tomarte en serio. Pero ¿por qué no? Si eres el bubo martillador. Caza un Garangolm. ¡Ay, Dios! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Vale, no puedo hacer más megabombas a barril porque me faltan peces frágiles. ¿Puedo llevar una? Pues llévate bombas. Me vale una megabomba y me vale un bomba para adelante y ya está. Yo me he puesto bombardero. Vale, voy a ir con el martillo de cinogre porque mi armadura me da más daño de rayo y tiene buena fila de buen daño. Así que si por un casual es resistente a rayo, pues oye, por lo menos le puedo hacer pupa aunque sea. A ver, he de decir que también me he hecho algunos adornicos pensando en si hace falta ir a cambiar. Uh, como mola este sitio, ¿no? La fortaleza del caos. Ah, es que tiene zona de nieve también. ¿Está la voz de Ginoa, puede ser? Puede ser. Cinemática de bichos. No sé quiénes son la verdad, nunca los hemos encontrado en ellos. ¡Vamos! 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 ¿Es este de Niura aquí? ¿Dios o qué? Porque lo veo muy de pegar puñetazos. Sí, eso me ha sorprendido. Y su velocidad también. ¿Eso no lo deja lo que había ahí? Es posible. Es un poco como un Rayan también. ¡Hay un Bariot! ¿Y un Volvidon? Oye, el polvo de vida como que no lo necesitamos, ¿no? Lo dejamos ahí. Ah, espera, perdón. No me ha dado cuenta que era polvo de vida. Ah, vale. Yo llevo de los míos. ¿Sabes? Llevo fuentes de vida. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Qué peludín! ¿Te podemos dar comida? Creo que esa es nuestra comida. Yo esta cosa no me la cargo, ¿eh? Hay una odorodreja justo en el campamento. Me la voy a llevar, ¿eh? Mira, justamente se tiene que plantar donde están las animaves. Venga, muévete. Amigo. Macho, ¿es como que el campamento tiene una zona secreta? Podría ser. Sí, sí, sí. Aquí arriba, según subes... A ver... Eh, es otro camino. ¿Se habría más tarde o algo? No, 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 no. Es con un cordóptero. ¡Ah! Y... ¡Yuhuu! Pues mira, voy a usarlo yo también, ya que tengo unos cuantos para colocar. Esto, antes de caer hay un cordóptero en el camino. ¡Madre! Por si te da tiempo. ¡Sí, lo consigo pillar! ¿Qué es esto? Bueno, ahí está el garangón. ¡Es un garangón! Yo... Yo... Yo estoy... ¡Un somnosapo! Mira tú qué útil. Tengo miedo, si soy sincero, pero... ¡Vamos! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! No son dóciles los garangón. ¿Por qué actúas así? Bueno, a ver... ¿Entonces por qué estaré preocupado por él? Si en teoría es dócil. Yo lo he visto súper dócil en la cinemática, eh. Vale, me ha pegado un guantazo. Pocas cosas... Pocos enemigos de estos he visto más dóciles que él. Claro que sí, eh. En la cinemática inicial. He de decir que vista su velocidad de ataque, eh... Probablemente cuando se cabre va a ser peligroso, eh. Ni acaba de caer una bomba de fuego. No sé ni de dónde. El volvidón te ha tirado un... No, pero era de fuego. Pues no sé. No me ha paralizado. Me sigue encima del garangón. Sí. ¡Pom! Volvidón ha hecho su trabajo. Recuerda que lo que tienes que hacer es estamparlo, eh. Al final. Tiene un corte de garangón. Qué interesante. Madre mía. Qué... Qué machacada acaba de pegar al suelo. Cuatro hostias seguidas o así. Este es una mierda a la hora de luchar encima de él. Pero es lo que tenemos. Así que... Saltale encima. Oh, bueno. El fluido de garangón. El fluido de garangón. El fluido de garangón. Siembran tanto musgo como explosiones. Eh... Eh... Eso me preocupa. Que el fluido de garangón pueda generar explosiones. Cuidado. Jajajaja. Le he floturado con la lengua. Bueno. Puedes hacerlo paralizado así de gratis. Yo lo que he hecho así es tunearlo. Vale. Ya estoy. Pim. Pam. Pam. Lo bueno es que Fiorain viene también. Así que esta cacería debería ser un poco más simple. Que cuando vengamos después. Iiii. No me gusta. Iiii. Mira más que... Tendrá el escudo puesto. ¿Qué cojones? ¡El escudo! Me está dando mal rollo ese puño incendiario propulsor, eh. Eh... Casi. Casi me aplasta. El mierda. Oye, no hace mucho daño. No. Comparado con otros bichos no es especialmente dañino. Ah, no, no. Quita, quita. Sí que hace daño. Lo que pasa es que había pillado un pichos de esos que sube la defensa. Por eso no ha bajado la vida. ¿Sabes? Que te ponen la vara extra. Si. Ese puño me tiene así como incendiario. Mira, se usa para promulsarse ¡Eh! ¡Cuidado! Quiere jalea de nitro El puñetazo, me cago en Eh... Lo que hemos visto verde Es baba de braquillos Es que es este bicho Que genera una baba que es explosiva también ¡Hostia! ¡Eh! ¡Un puñetazo de fuego y otros de agua! ¡Me ha reventado! Me parece que no he usado el segundo controlantero antes ¡Eh! ¿Tienes que me falta pensar? ¿Viendo que un puñetazo de fuego y otro de agua? ¿Este bicho no será débil al barrio que está en el mapa? Pues probablemente sí Aquí no lo deja Estoy por ir a buscarlo ¡Eh! ¡Fioreina ha puesto un desodorante por ahí! Bastante curioso eso ¿Si le ha puesto por algo será? Sí, para quitarnos el nitro Ah, el desodorante ahora quita nitro Claro De siempre además Voy a poner varios, ¿vale? Si es que soy capaz de encontrarlo entre toda esta zona que no conozco ¡Dios! ¡Aquí arriba hace un frío! ¡Qué pela! Es decir que el rayo no le mete mal Vale, he conseguido también un cordóptero de esos Que hace que el vengador haga más daño Mierda No, mierda no, eso está bien Prohibibilidad de materiales, maravilloso Me tendría que subir yo Yo también lo he cogido Ah, vale, pues tenemos doble opción Eh, ¿dónde está el bariote? Ahí arriba y el gargón me ha ido a pegarle una hostia Varias de él Me acabo de perder la doradereja, como no venía Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Te acabo de cagar No me fastidies, tío Hoy, hoy Hoy no sé qué pasa con los servidores de Capcom Pero vaya risita, ¿no? Y siempre en los peores momentos Sobre todo contra este bicho, me cago en la leche Eh, al menos tenemos a Fiorein Bueno, sí, eso sí No está todo perdido Bueno, yo estoy encima del bariote Y le acabo de pegar una buena paliza al garango Sí, yo también Una fuya inimaginable ¿Quién lo había sabido? No se podía saber Supongo que los puños estos elementales Se ven de poder reventar a lo bestia Ahora me acaba de saltar a mí Ha habido un error de comunicación Maravilloso Antes te lo ha saltado a ti Ahora me lo ha saltado a mí Así funciona Capcom No, mierda Es que es un juego nuevo, ¿sabes? ¡Cuidado! ¡Ve! ¡Le ha apagado los puños! A base de hostiarle los puños Se acaban apagando Le he partido una garra también Uy, Fiorein Te veo mal ahí arriba Se has quedado dormido En el borde De un precipicio Ha venido Le ha sacudido una torta al garangol Bueno, ni siquiera Lo ha mirado mal, más bien Madre mía, como se ha cabreado Es peligroso este bicho ¿Verdad? ¡Mierda, me ha metido un hito! ¡Ugh! ¡Me ha venido tras el volvido! Sí, aquí también ha pasado Pero ha sido nada Le ha mirado y después se ha ido ¡Ah, que se ha subido Fiorein Encima del volvido! ¡Ah, mira tú! No sabía que eso podía pasar Pero me alegro Estoy full A ver si consigo partirle una garrita Yo le he partido la garra Donde se pone el fuego Pero igualmente Luego se va a colocar Las mierdas Pero una cosa es apagársela Y otra es rompérsela, ¿no? Sí, sí Se apaga Y después se la puede romper Cuando no tiene revestimiento Hay una araña De tititera En la zona 5, ¿eh? ¡Ugh! ¡Dios mío! Me acaba de partir La cara muy fuerte Bueno ¡Clara de agua, mierda! Creo que está muy cerca De esa araña ¡Ya la veo! ¡Se ha quedado olvido, ¿tabes? ¡What the fuck! Esa araña, tío Hay un agujero justo En el centro de la montaña No está de abajo No me lo parece No sé Me marca de una araña Pero como para encontrarla Hasta el tema Hay mucho que investigar Tenemos que darnos prisa Le acabo de reventar otra vez la pata La del agua esta vez Por aquí hay un sitio ideal Para una avanzada camarada Al lado de las montañas De la zona 5 Le he partido otra garra Maravilloso ¡Uy! ¡Está comiendo barro! ¿Qué dices? Yo diría que el rayo Es bastante eficaz Contra este bicho Puede Lo que no es muy eficaz Es el agua, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar ¿Un árbol venenoso? ¿Qué es eso? Que se ha ido a la zona nevada Sí Este Creo que es el mapa más grande De este juego, ¿eh? Por ahora Al principio Acaba de ir al sitio Que tú acabas de decir Al lado puede ser como En los sitios raros Imagino que la cola se debe Pueden partir ¡Madre mía! ¡Qué cabello aquí barrio! Yo tengo a Barrio muy cerca también Pero no ha venido Está aquí al lado Mirando La batalla Está diciendo Voy a ser observador pasivo Se ha cabreado ¡Oh! ¡Dale Barrio! Voy a tener que cambiar de arma Lo que pasa es que No sé a cuál ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Se ha cabreado un montón! ¡Madre mía! ¡Que se ha cabreado muchísimo! ¡Que se ha cabreado muchísimo! ¡No me he dado cuenta De que estaba encima de la montaña! ¡Escucha que se ha cabreado un huevo! ¡Has saltado a lo épico! ¡Ay mío! ¡Se acaba de cabreado un huevo Hantado una fase nueva de combate! ¡Ah! ¡Ha cambiado su patrón de ataque! ¡Pero qué cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Vete para arriba! ¡Huye! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! ¡Las garritas rotas! ¡Por fin! ¿Estás pensando en una estrategia? ¡Sí! ¡Huir! ¡Es mi estrategia! ¡Fuño! ¡Hue! 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 ¡Fue! 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 Ahora el puño que antes tenía con agua está lleno de chisme de nitro. ¡Fue! ¡Ya verás tu cuando se le ponga la cara con piedras de nitro! Ah, eso de momento no me ha pasado ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh, Fiorin! ¡Adelante! ¡Oh, le ha reventado algo! Yo sé que es lo que han reventado ¡Me he reventado el reposo! ¡Estaba muy ocupado! ¡Te he reventado el pecho! ¡Tengo un buen momento para traer a un maldito volvidón aquí o algo! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo me pongo detrás! ¡Qué útil ha sido haber llegado en el mejor momento! ¡Uf! ¡Ah! ¡A ver, tío! ¡A por él! ¡El árbol es envenena, eh! ¡Cuidadito! ¡Sí, ya me he dado cuenta! ¡Mejor mantenerse un poco alejado! Aunque bueno, el bicho también se envenena así que... ¡Uf! ¡Ya! Pero seguro que tú mueres antes que el bicho ¡Las narices! ¡Qué cojones! Vale, eso no me lo esperaba Hay un ataque que me ha dado bastante miedo Ya, como si no fueran temibles la mayoría de ellos Está medio muerto ya, el mío Ah, se ha ido muy lejos ¡Qué pena! Cuando se convierta en la forma final ya verás, ya Oye, me da la impresión de que en esta fase lo mismo huye el monstruo sobre todo, eh Eh, no creo, no El mío está reventadísimo Se ha ido a dormir Esa es una gomardimaña, eh Atrae a monstruos hasta ella ¿Dónde está esa piensa? ¿Qué es una gomardimaña? ¡Perdón! ¡Ah! ¡Oh, no! Se ha vuelto a poder en modo furioso ¡Eh, eh! Yo también lo estoy viendo ¡Ah! ¿Pero qué te ha pasado? La cara, tío Va, partida ¡Me he partido la cara! ¡Dios! Se acaba de transformar en modo 2, ¿verdad? O 3, como quieras llamarlo ¡Me acabo de comer un puñado de hostias gratuitas! ¡Eh! ¿Pero qué está haciendo? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se acabó de matar! ¡Menos mal! ¡Bolvidon, protégeme! ¡Madre mía! ¡Pero qué cosa más bestia es este bicho! ¡Pero que estás saltando todo el rato con los puños encendidos! ¡Que sí, que sí! ¡A que tenía cara como con rocas tan medigneas! ¡Bueno, Bolvidon! ¡Lo siento! ¡Le acaba de partir la cara al pobre Bolvidon! ¡Ostras, pero este bicho! ¿A quién se le ocurrió crearlo? En realidad está guay el combate. Eso de que de repente se vuelva más poderoso me mola. ¡Pero si en teoría es pacífico! Pues ya has visto. Es pacífico hasta que le tocan las narices. ¡Entonces deja de ser pacífico! ¡Que no lo conocía mucho! Oye, con la tontería le he roto la espalda, la cara, las garras y le han roto la cola a mi Floreyn y el camarada. ¡Larkey Foramoot! ¡El Bubo! ¡Legendario! ¡Misión completada! Oh, tengo cinemática Normal Cuando hace explotar Todo, cuando pea el palmetazo Sí Me recuerda bastante A cierto Bicho ¿A quién? No, no me recuerda A esa la instrucción que deja a su paso Hay otro que también Es un maestro de hacer explotar rocas Oh, oh Me acabo de hacer una nueva Ese ataque que te estaba diciendo Casi me muero Literalmente Surte de la lanza Y hoy así he comido daño Muchísimo Tienes todo partido, compañero En realidad está capturable Ya hace un rato Debe quedar poca vida entonces No sé si es capturable de verdad o no Este bicho No lo sé, imagino que sí Oh my god ¡Salta! Oh, oh ¿A qué ha sido? ¿A qué ha sido? Mira la dorodreja Como mira desde encima De esa montañita ¿Ya has capturado? Ya está hecho Ole, ole A ver, tengo Cortes de Garangol Este debe saber que aparazón es robusto Y un tanto siniestro No hay dos ejemplares iguales Esquirla Escamas con musgo de Garangol Durísimas por la mezcla de plantas Y sabía Luego también tengo Puño de Garangol Es tan grande y pesado Que aplasta a todos los enemigos Y una gran gema bestial Uy, estos árboles están un poco hechos pena, ¿no? Sí, pues tú, espérate Voy leyendo la conversación Del final Sí, sí O te espero Sí, sí, voy leyéndola Porque tú ya lo has visto Sí Fiorain Swings Buen trabajo Eh, vosotros dos Acabáis de liar una buena Con esto de los monstruos ¿Sabes? Según mis cálculos Tendrías que haber acabado Con esa cosa Cuatro segundos más rápido Eh, ¿qué sucede? Mira Bahari La policía está enfrentando a él, crack Cuatro segundos Solo un mundo He de averiguar A qué se debe No es ni medio normal Te faltan horas de sueño Fío Permitidme presentaros como es debido Este pen más Bahari Como ya sabrás Es científico Me pone de los nervios Pero es cierto que nadie sabe tanto de monstruos como él También ha supervisado la construcción De muchas de las instalaciones con las que cuenta el gado Con que ya lo ves Su competencia le ha granjeado el puesto de investigador jefe Así que no consigo quitarmelo de encima Hemos pasado demasiado tiempo juntos Y empiezo a hartarme Sospecho que no quieres contestarme A ver, fío Me sobran cuatro segundos ¿Seguro que descansas lo suficiente? Antes de tener a el gado como avanzadilla Bajari estudiaba la relación de Malzeno con los cráteres y monstruos del reino Su trabajo siempre ha sido indispensable Y siempre lo será Cierto, es algo molesto Pero tendrás que acostumbrarte Madre mía No sé quién tiene peores pulgas, almirante Si usted o fío De acuerdo, está bien Ya volveremos a hablar de los dichosos cuatro segundos en otro momento Resolvamos antes el problema del Bishaten Voy a analizar algunas muestras del Garangol Quizá nos darán alguna respuesta Me vendría bien algo de ayuda para investigar los monstruos del reino Mi laboratorio está junto a la casa del té Pásate si te interesa Y tú, fío Sabes que también estás bienvenida siempre Tú sigue soñando Nunca cambias, fío Bueno, supongo que por ahora seremos solos tú y yo, Sphinx Qué ganas tengo de trabajar contigo A mí no me dan muchas Parece un poco intenso este hombre Yo iría a hablar con Chichela de lo primero, ¿eh? Sí ¡Ay! ¡Pera, espera, espera! ¿Dónde estás de cazador? Muestros grandes Es verdad ¿Dónde estás? Estaba por abajo ¿Where are you? Garangol, me está al lado de Brodharag ¡Lo sabía! Rayo ¡Lo sabía! ¡Cero debilidad de agua! ¡Lo sabía! El daño que le estaba haciéndola muy poquito Hostia, tiene muy poca debilidad elemental, ¿eh? Pero tú llevabas el arma adecuada Sí ¿Qué me parecía? Es que no le estaba haciendo gran daño Así como al anterior le habíamos zorrado un poquito Escucha, que la he pillado sin mirar nada de nada Solamente porque con la almohada de Kezu Tengo más potencia de rayo, ¿no? Por otra cosa Ya ¿Casualidad? La del nitro tampoco habría sido mala, ¿eh? Y fuego tampoco ¡Oh, qué fuego contra ese bicho me resulta raro! A ver, Chichae, cuéntame Con bajar y de vuelta Parece como si se respirara mejor en el gado ¿No crees? ¡Eeeeh! ¡No sé! Espero que con su vuelta podamos progresar y poner fin a este caos En cuanto a tus tareas por aquí Ahora ya hay disponibles más misiones de RM de tres estrellas Sé que suena alentador Pero también cont llevará misiones aún más peligrosas Ten mucho cuidado A ver ¿Tenemos unas misiones de seguidor? ¡Hostia! El primero que ha salido en las misiones de seguidor me ha dado miedo ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿No habías dicho que tenía que tocar dentro de poco cierto Shogun Zenataur? Sí, sí, sí Pero mi reacción ha sido por ver al mudrón lo primero Esperándonos ahí, acechando entre el barro Entre el lodo También hay Bariot Gosharak Y un Anjanad más Tobikadachi Hombre, Anjanad más Tobikadachi para farmear cosas de los dos bichos está muy bien Ponle freno al veneno que es Remobra más Zenataur Sí, pero si no me sigue... Si sigue sin aparecerme La mejora del arma de Remobra para que quiero la misión, tío Capari y Bogi son los bichos de la zona nueva No, Capabra, perdón Y Bogi A ver, armadura de Garangolms y... ¡Ojo! Hay más misiones, eh Tratamiento de Caorifrio que es Gosharak más Bisaten Sanguina Otra que es de Bisaten más Ratian más Agnosom Otra de Tretanadón más Gosharak más Somnakan Yurathos más Ludroz y Bisaten Y... Daimyo más Ratian más Tobikadachi Bien ¿Y la armadura? La armadura tiene muy buena pinta Solo voy a decir eso ¡Hay nuevos insectos! Escucha, maestro de cargas Si una ataque cargado golpea a un monstruo Aumenta el daño elemental y los efectos de estado de dicho ataque Pero esto es para Spamón, ¿no? Y para Martillo, te voy a aturdir también Afinidad Aumenta la afinidad mientras la desistencia esté llena Antitemblor Mejora de balance para que no sea tan fácil tirarte al suelo Tiempo de carga Para que cargue los indicadores más rápido Lo llamar a Danibabe me parece curioso Sí, ¿verdad? Cada X tiempo nos da una mejora al azar Aturdir y agotar Eh, una cosa ¿Por qué esta armadura no tiene manos? Vas con muñones Sí que tiene manos Es verdad, sí Fíjate Son gigantes Lo que pasa es que como si llevaras unos pedazos guantes de estos Para sacar cosas del horno Es verdad, ¿eh? Es como... Debe ser incómodo luchar con esto Eso sí, ¿el arma? ¿De qué va a ser? ¿De nitro? ¿De agua? ¿De qué? A ver un poquito con todo este bicho A lo mejor tiene multi-arma Gran gol Creo que Martillo debería haber Eso que dice mi sentido común Y un espadón que es de daño Gran gol Vaya Va a ser muy interesante ¿No tiene elementos? ¿310 de daño? Hostia, el Martillo está guapo, ¿eh? No tiene elementos Escúchame ¿Qué mete 310 de daño? El Martillo son 300 de daño Es daño rao Pero son 310 No he visto ningún arma Me pegue tan fuerte Solo rao Parece que rivales de gran gol No hay No, y katana tampoco Ah, sí, katana sí, ¿eh? ¿Y glaive? ¿Habrá glaive? ¿De agua con glaive ahí? 300 de daño también ¡Glaive de gar... Hostia, el glaive de gran gol Es como un... Como una navaja de estas ahí Con doble filo enorme Pero en plan descomunal Esto me lo tengo a hacer El glaive de gran gol Vale, el hacha espada En combinación con esta armadura Que aumenta la fatiga Puede estar bien Porque tiene vial de fatiga Mira, ahí están los insectos nuevos O sea, este tipo Tiene armas de casi todo tipo, ¿eh? ¿Tiene esta lanza? ¿Y arco tendrá? A ver la lanza pistola Ahí está Arco no hay Disparo abanico de nivel 5 Vale, lo necesito Lo necesito Porque el daño elemental No me interesa tanto Con la lanza pistola Quiero tener buenos disparos Y el abanico de nivel 5 Es tochísimo O sea, la cadena de gran gol Me está guapa, en verdad Y hasta ahora Creo que tenía nivel 4 Y no había muchas armas Que tuvieran nivel 4 En el rango alto Las armas de gran gol Las armas de gran gol Son como muy vastas En plan muy tochas Hombre, a ver Yo también es muy vasto Es como gigantesca Las armas de Glythe Yo me lo voy a hacer Por los jajas Mira, la lanza pistola Está guay Sí Al final Te das cuenta De que no se ha llegado De que no se ha llegado a dormir En ningún momento Y no hemos podido aprovechar La única vez Que he llevado bombas Eso será el tuyo En mi caso Se ha dormido dos veces Ah, claro Porque llevabas al canine Con la habilidad Y también le he puesto Un somnosapo Que no le ha dormido Pero sí que le ha metido cargas Para que el canine Lo dormiese otra vez Bueno Pues ha estado divertido Gran gol En verdad Me ha gustado Sí Aunque no te da la impresión De que Bueno Espera No, no, no he dicho nada Que hay un Almudrón Pero me parece Como que es mucho más fuerte Que los bichos que han aparecido ahora Es posible Pero ya veremos Ahora el Almudrón Como va a ser Porque va a tener ataques nuevos Y ya de por sí Es bastante Bastante tocanarices Después de los ataques El ataque nuevo de Basarios Del rodillo apisonador Ya me da miedo Que pueda pasar A partir de ahora Ay, madre Vamos a dejar esto por aquí Me parece a mí Sí, sí, sí Porque vamos a un buen rato Es una pinda Que hemos tenido La caídita esta De observadores de Capcom Ya, pero no depende De nosotros No podemos hacer nada A ver Podríamos haber abandonado La misión y empezar de nuevo Pero hubiese sido ya No habría sido La experiencia De primer enfrentamiento ¿Sabes? Yo voy a dejar una cosita Ahí en el aire Mucho cuidado Cuando vuelva Origami a las cacerías Porque Está entrenando En el dojo Día y noche Y no veas tú Cómo está subiendo de nivel Es que estamos hablando De que Kirigami Lleva mucho tiempo En las cacerías Sin Arrow Y pronto le va a superar A ver El dojo está guay Para subir de nivel La verdad Igual un poco roto Debería subir más fácil Si viene en la misión contigo Ya Pero bueno Es para que puedas Subir Dos camaradas Que no estabas Llevando ¿Sabes? Eso sí que es cierto Porque si no Si tuvieras que subir Uno de curación Uno de bombardeo Y así No te haría la vida Tenías que hacer muchas cacerías Hacer foto De los brazos elementales De un Garangolm Sí, ahora mismo Voy a sacarle el modo foto En ese momento Pero si es cachonda En fin chicos Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente En el canal de Tornac Adiós Hasta luego